¿Qué hay Facebook? ¿Cómo están? Chicos queridos, después de una semana torturosa en la que me han tenido demasiado estresado con cosas como los packs que me tienen harto Y que pasan los packs y que los packs por aquí y los packs por allá Y que he decidido subir los packs que me han mandado Y los vamos a ver después de haber puesto un programa para bloquear los algoritmos de Facebook Y no me bloqueen el video, los vas a ver ahorita tú Mentira, no, me bloquean en One, pero no los voy a poder No va a haber packs, descuida, tranquilo, tranquilo, no va a haber, no va a haber packs A diferencia de los packs, lo que sí va a haber va a ser videos Pero no, esos videos no, van a haber otros videos como cuáles Vamos a ver ¿Ustedes se han podido percatar de esos videos de los si te ríes nivel extremo pierdes o si te ríes me suicidas o algo así? Pues no No vamos a ver esos videos, no, no vamos a ver esos videos, no A diferencia de esos videos, lo que sí vamos a ver son escenas particulares de las novelas Y ustedes y yo vamos a comentar Voy a tratar de no reír Ah, mentira, si me voy a caer en la risa, pero vamos a ver los, los, las escenas más fan, más, más, mira, sería masía Las escenas más estúpidas de las novelas Vamos, a ver, vamos a, vamos a ver la primera escena Ya, pues ¡Tú sentí aεί, a ver! ¡Cuidado, mamá, cuidado! ¡Ah! No moras Es que no O sea Acabamos a hablar de la producción ¿Qué clase de producción O sea, no mames Eso no es un accidente Eso no es un accidente Es que a mí me han golpeado más fuerte Caminando en la calle Como que No mames Y eso lo han puesto Seguro se muere Y seguro entra en coma Y seguro convulsiona No mames pues Güey Ay, por Dios santo Espérate, vamos a La siguiente escena Valentina ¿Qué pasó? Ores Ores Este es el cuidado Que estás convaleciente No me importa Nadie tiene que ayudarla Valentina Estás convaleciente Estás Tengo una curita Estoy convaleciente Tengo un moretón Oye, no jodas Estás con... Ten cuidado Que estás convaleciente Y la tipa Es que no La tipa lo es todo La tipa La tipa como que viene así Es que esta huevona Hasta salta Quien se tropieza Y da un salto No jodas Y se cae en cámara lenta Así Y se nota O sea, es que se nota Inclusive en el video O sea, que Que la tipa Está como que Con almohadas O algo así No jodas Y se llama Valentina De valiente Esa parte me encanta Esa parte es como que Parodia Tiene suerte Esa desgraciada Ah, yo debería actuar En Telemundo Yo debería salir De Univision Que la bravosa Desbóquenla Que pase El desgracial panelista A ver A ver La madre Esa es la hueva A ver No ve Es ciega Es ciega Es que Exagerada el mango No, es que yo No, no No puedo decir nada Porque la tipa era ciega Y le dice No, cuéntame los escalones O sea Que ninguno ciega Que yo sepa Le dice Que cuenta los escalones Es como que Comienzan a bajar De poquitos A ver Vamos a seguir Esperate Está buena Puedes ser una buena compañera Para Alejandro Pero nunca Vas a ocupar mi lugar Yo soy la mujer A la que ama Sal de mi casa No tengo por qué Me vas a escuchar Hasta que se me dé la gana El verdadero amor Lo siente conmigo Y la verdadera pasión Solo la conoce En mis brazos En mis labios Y cuando te hace el amor Piensa en mí ¡Suéltame! ¡Wanche! Repetición, repetición, repetición Hasta la parte La que le mete la cachetada Yo entiendo perfectamente Es que le dice Es que El amor me Me hace así Le mete una cachetada Hasta ahí yo te entiendo Porque es que Crosquiendo a juegos No hay manera De que te vengan Y te digan en tu cara Oye Me mete Me mete el dedo ¡Qué mierda! Y tú te vas a quedar como ¡Ay sí! A mí me mete dos dedos No uno Sino dos dedos Así No wey No hay manera Y no te quedas callado No Hasta ahí entiendo Pero hay una parte Y la de la cachetada Y la cual entra como Misión imposible Por el techo Huebón Es que no sé ¿Qué pasa con el cabal? ¡Ves! ¡Ves! Espérate Esto es que Esto es un himno Esto es un himno Yo tengo que Yo tengo que Caracterizarme Tengo que hacerlo Te lo juro Este es un himno Lo que vamos a ver Lo han visto hasta el cansancio Y no me voy a No me voy a cansar En realidad Nunca me voy a cansar De ver eso Es que Es que no No hay manera de que me canse Que no se te ocurriera Poner los ojos en él ¡Y lo pusiste! ¡Es buen cababosa! ¡Te atreviste! ¡Pero te va a pesar! ¡Te va a pesar! Te voy a dar una paliza Que no vas a olvidar En tu vida inválida Del demonio Déjame así No se le ocurran ¿Qué haces con mi feliz? ¡Quítase mi hija, porra! ¡Más! ¡Por favor! ¡Ya la voy a matar! ¡No, por favor! ¡No, monja! ¡Mío! ¡Váyase! ¡Tú! ¡Besándote con mi hombre! ¡No! ¡Por favor! ¡Ya mi prójito! ¡No, no! 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 ¡Se le ha metido el demonio! ¡Se le ha metido el demonio! ¡Se le ha metido el demonio! ¡No! 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 ¡Joven venga por favor! Las señoras ahora ya se han vuelto locas y le hizo golpeando a Alicia ¡Déjate! ¡Ay la paiste! ¡Ay puta madre! ¡No! Espérate Espérate que me ha salido de calor y eso está buenazo Espérate Virgen, bajo la resurrección Amor Espérate el demonio�� Espérate 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 ¡NO! ¡NO! Espérate 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 ¡Adiós! 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 ¡Ayúdala esperando! ¡Ayúdala por favor! ¡Tú vas a algo! ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¡Tú vas a algo! Eso haría yo ¡No mames! ¡Esta es la! ¡Es que el Endy Oscars Go 2! No, es que esta novela no es la mejor La novela de la Soraya Montenegro Es que no hay, no hay otra novela Que le llegue siquiera a los talones En fin, hasta acá el video de esta semana Si te gustó No olvides darle en corazón No le vas a darme like No le vas a dar like Le vas a darme en corazón ¡Hola! Bueno ya, dale like No se olviden seguirme en mi cuenta de YouTube También como Zap Aliaga Los invito a suscribirse Y activar las notificaciones de las campanitas Para que estén al día de todos los videos que puedas subir En fin Gracias, te os sigo todo el video de esta semana Nos vemos la otra semana Me despido de ustedes Les mando un fuerte abrazo Una buena vibra Y les dejo los packs acá abajo No, mentira Un beso Fuerte Adiós